En la historia de hoy vamos a tratar un tema muy especial. Ese tema trata sobre esta frase. Soñamos con hacer un mundo nuevo. Uff, no sé si podemos, suena un poco chulo. No sé, no sé. Pues mi abuela, que es muy mayor, dice que este mundo ya no tiene aterrío. Es que los mayores siempre se pegan en hacer lo mismo. Pero el profesor ha dicho hacer un mundo nuevo. Es que no se ha escuchado. Algunos creen muy negativos, ¿eh? Sí, sí, hablamos de hacer un mundo nuevo. ¿Nuevo? No he vencido. Bueno, aunque algunas cosas podemos replicarlas o utilizarlas, pero con un sentido diferente. Profe, ¿qué ocurrencias tienes? Bueno, he de admitir que esto no se me ha ocurrido a mí. Muchas personas antes que yo han tratado de cumplir este mismo sueño. Como Martín Lutecín, Gabi, y cómo no, Jesús y todos sus seguidores. Ya, profe, pero hoy estamos reunidos todos los alumnos y profesores de este colegio. ¿Tú crees que los más pequeñitos entenderán algo de todo esto? Los más pequeños. Pero si son súper, súper listos. Es más, nos trae una canción que nos ayudará a las más mayores a comprender mejor lo que es la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!